La profesionalización de los agentes que realizan labores de seguridad pública es crucial para el buen funcionamiento y consolidación del nuevo sistema de justicia penal. Así lo señaló el magistrado Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial de la Federación. Explicó que los jueces ya no están calificando la detención legal de las personas en forma automática, por lo que sí se comprueba que se violaron sus derechos, son liberados de inmediato. A nueve meses del funcionamiento pleno del nuevo sistema en toda la República Mexicana, el ámbito federal y local, en este momento es crucial el análisis del tema que está atendiendo ahora. Señaló que en el Centro de Justicia Federal de Baja California, por ejemplo, uno de cada diez casos que llegan es declarada ilegal la detención porque no se respetaron los derechos del detenido. Para evitar estos problemas, el magistrado presentó una serie de nueve reglas para respetar estos derechos que derivaron de la sistematización de 24 jurisprudencias de la Suprema Corte. Entre otros temas, establece que todas las personas están obligadas a participar en la detención cuando hay flagrancia. Señala cómo debe realizarse el control preventivo que deriva en la detención, la cadena de custodia y el tema de la inmediatez en el traslado de los detenidos. Cualquier desviación de la ruta que se traduce en mayor distancia y mayor tiempo puede ir en perjuicio de una detención legal. Explicó que estas reglas ya las conocen los jueces y policías federales, así como las Fuerzas Armadas, y están disponibles para las policías locales. El magistrado participó en la presentación del informe, la cara del sistema de justicia penal, que le hace falta al policía primer respondiente, donde se dijo que para fortalecer la operación del sistema de justicia penal acusatorio, es necesario evaluar y capacitar mejor a las policías. Es ahí donde la evaluación del desempeño en sus resultados permitirán establecer cuáles son las capacidades y las condiciones reales que tienen para llevar a cabo su labor con éxito. También se presentó una metodología de evaluación del primer respondiente que sirvió para elaborar dicho informe. Canal Judicial, Juan Carlos González.